Hemos planificado dos sesiones de dos horas cada una. Esta primera sesión vamos a hacer media hora de presentación para que podáis ver quiénes somos y qué hacemos. Y luego vamos a construir robots de Lego WeDo. De Lego WeDo 1.0. Son unos robots, los primeros que salieron, que están conectados con cables. Ya los veréis y vais a construir, vais a programar robots. Os vamos a dar ejemplos también. La segunda hora vamos a empezar por la tarde con talleres. Vamos a dedicar una hora y media a trabajar que vosotros construyáis robots con el WeDo 2.0, sin cables. Vamos a hacer equipos, vais a construir cosas, vais a programar cosas. Os vamos a hacer colaborar entre vosotros, entre dos equipos. Y luego la última media hora os vamos a contar un proyecto que tenemos que se llama Inventors for Change, que ha derivado en un proyecto europeo que se llama Inventors. Y os vamos a explicar un proyecto y os vamos a invitar a participar. Pues Mariana empieza con esta primera y media hora de explicar quiénes somos y qué hacemos. Vale. Visto un poco la planificación, pues vamos ahora a contaros nosotros un poco cómo funcionamos. Somos UDigital Edu, un grupo de investigación de la Universidad de Girona. Y somos un grupo muy multidisciplinar. Como muy bien ha dicho Jesús, hay perfiles muy distintos. Hay gente de tecnología, de la Politécnica, pero hay gente de educación, de psicología, de pedagogía. Yo, por ejemplo, que soy de Bellas Artes. Hay gente de matemáticas, de física. Y todos investigamos alrededor de cómo aprendemos y podemos enseñar mejor. O sea, esto nos mueve nuestra investigación. ¿Y qué hacemos? Hacemos tecnología, pero sin estar conectados. ¿Veis aquí que están recortando, haciendo de robots los niños? Los otros niños los programan y les dan las secuencias a hacer. ¿Qué más hacemos? También hacemos tecnología conectadas con el ordenador. Los niños y las niñas, los jóvenes, construyen los robots. Aquí es un ejemplo de UIDU 1.0, este primero que trabajaremos esta mañana, en donde los chicos han construido una serie de personajes, unas piernas que chutan, un público que aplaude los goles, un portero, pero además de construirlos, también los programan. O sea, que entra en juego en todas las fases. Y además están jugando, se están divirtiendo. Esto les engancha, les motiva. ¿Qué más hacemos? Hacemos que aprendan haciendo, creando, dibujando, diseñando. O sea, no la tecnología viene a sustituir todo lo otro, sino que la intención es que podamos avanzar juntos en el aprendizaje de los niños y niñas, de los chicos y chicas. La tecnología es muy potente, pero no sustituye, complementa. ¿Qué más hacemos? Bueno, como os hemos dicho, parte del equipo es de educación. Enseñamos a futuros maestros y muchas de las prácticas también son con escuelas y con alumnos. Y, por ejemplo, aquí os mostramos unas imágenes de una feria de la ciencia en donde los alumnos de educación exhiben o ponen a la práctica, ofrecen a diferentes escuelas que vienen en una plaza en donde se encuentran estas oportunidades para experimentar lo que es el pensamiento computacional. Pero ves que también es unplague. No sé si habéis hecho algo de no conectados, conocer un poco estos mecanismos. ¿Y por qué hacemos todo esto? Básicamente lo hacemos por tres cosas. Una es para, aparte de otras muchas, una primera es para aumentar o potenciar la creatividad, dar posibilidad y dar a conocer que las soluciones, los problemas pueden tener más de una solución y podemos inventar, buscar esta parte creativa. ¿Qué más? Trabajar en equipo. Para nosotros es muy importante que aprendamos los unos de los otros, que aprendamos a, que todos podemos aportar algo para que el proyecto, nuestro fin, sea mejor. O sea, y poder trabajar juntos. Una cosa muy importante del trabajo en equipo es que el profesor no tiene que saberlo todo y también fomentar el aprendizaje social. Es decir, que los niños aprenden los unos de los otros. Aprenden de las... El profesor es uno más. Y también el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en donde buscamos soluciones para mejorar. Aprendemos a dar crítica de una manera amable, que sea útil, que sea provechosa para que el proyecto, el objetivo final sea mejor. O sea, ser consciente de cómo dar este feedback. Pero también aprendemos a recibirlo, a ser conscientes que los otros también nos pueden dar esta crítica y nosotros tenemos que saber reaccionar y mejorarlo. Y por qué lo hacemos, porque todo esto nos da entrada a esta nueva alfabetización. Ya no es aprender a leer y escribir, sino que es, además, aprender y a leer este tipo de lenguaje, el lenguaje del pensamiento computacional. El mundo hoy es digital. No podemos girar la cabeza y hacer ver que no vemos. El mundo es digital. Y fijaos, esta imagen nos gusta mucho porque es un taller que hicimos hace muchos años ya con niños que inventan historias con Scratch, pero vais a ver ahora en la siguiente diapositiva la espiral del aprendizaje creativo. No sé si la habéis visto ya, supongo que no la he visto. Bueno, es una espiral muy importante para nosotros, donde primero damos tiempo para pensar. Y fijaos aquí en la izquierda, no se ve mucho, pero cómo los niños, con un papel y un lápiz, pues piensan la historia que van a... Que van a programar después con Scratch. O sea, en papel dibujan los personajes de su juego, de su animación, y luego lo trabajan en el ordenador, lo incorporan en su juego, y lo programan y hacen que funcione en su juego. La presentación me dice Jesús que la acaba de subir en el drive o en el espacio compartido que tengáis. O sea, que si queréis seguirla en vuestros laptops, pues... Vale. Y lo que os comentaba Jordi del espiral del aprendizaje creativo es un poco nuestros referentes teóricos. Aquí os mostramos el constructivismo de Piaget, discípulo suyo Papper, con el construccionismo, o Reisnik también, del MIT. Básicamente es donde está este grupo de investigación, que se llama Lifelong Kindergarten. Es decir, larga vida al aprendizaje que hacíamos cuando estábamos en el jardín de infancia. ¿Cómo aprendemos cuando estamos en el jardín de infancia? Jugando, tocando, cayendo, pero nos volvemos a levantar, compartiendo con los otros. Pues este grupo de investigación del MIT, en Boston, idean mecanismos, aplicaciones, donde todos podamos aprender de esta manera, en donde no haya miedo al error, en donde compartimos con los otros. Y también Michel Reisnik formalizó este espiral, que antes os he mencionado, el espiral del aprendizaje creativo, en donde pasamos por varios momentos. Y un primer momento es donde primero nos sentamos y pensamos qué queremos hacer, qué queremos idear. Es este primer paso más de pensar qué haremos. Pero una vez lo estamos planteando, pasamos a la acción y pasamos a crearlo, pasamos a construirlo, o a redactarlo, o a dibujarlo, para después pasarlo a compartir, a compartir con el compañero de al lado, con el compañero de otro grupo, con otros grupos de la misma clase, o incluso más lejos, a compartir con el mundo. Y esto es un poco las bases de Scratch. Scratch da crédito a esta manera de avanzar, compartiendo, copiando, remixando, dando crédito a quien lo ha hecho. Creemos que es una fórmula muy buena para el aprendizaje. Ah, sí, me dejaba una serie de pasos. Después pasaríamos, o entremedio, vamos haciendo reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos creando. Es este pensamiento crítico, ¿no? Veremos si funciona, si no funciona, si podría haber algo mejor. Si nos gusta algo que han hecho los compañeros de al lado. Lo podemos incorporar para mejorarlo. Y luego esto nos lleva a una navegación infinita en este espiral, porque luego pasaríamos a reimaginar, reconstruir. O sea que ampliamos mucho. Esta espiral la vamos a poner, cuando vamos a dar paso al taller, la vamos a poner en práctica. Es decir, os vamos a decir, ahora diez minutos para que penséis, solo penséis, sin tocar nada, qué es lo que os gustaría hacer. O con papel y lápiz, o comentando con los compañeros del equipo. Luego tiempo para crear, tiempo para compartir. Fijaos un poco, esta gente que idean, son los inventores del Scratch, son los inventores del Scratch, son los inventores del Mindstorm. Mitch Resnick es un profesor Lego, es decir, hay un profesor Lego en el MIT. Es decir, hay unos intereses de la compañía Lego con esta gente que piensa y idea cosas. Pero fijaos un poco, la idea de que ellos creen que los espacios del jardín de infancia son mejores para aprender que no una aula como la que tenemos aquí o como la que tenemos en nuestras universidades. En mi universidad, en nuestra universidad, las aulas también son como la que tenemos ahora aquí. Pero hemos seguido mediante Twitter la evolución de estos días y hemos visto como también vosotros habéis hackeado el espacio. Porque de pronto empezarás a trabajar en equipo. Pero fijaos, este espacio no invita a esto. No invita. Es complicado. Hay que hackearlo, hay que moverse, hay que luego volverse a poner bien. Los espacios como son los del jardín de infancia, si en vuestras clases hacéis nidos, si hacéis dejar espacios, pensar en los espacios para que los niños puedan compartir los aprendizajes. Es muy importante. ¿Y esta gente dónde trabajan? ¿Cómo son sus laboratorias? Pues veis, este es el espacio del MIT en donde salen muchas ideas. Algunas no van a buen puerto, pero otras llegan y son realmente potentes, interesantes, como ahora estamos en el caso de Scratch. Un espacio un poco caótico, pero ya se busca esto, que haya un poco de caos controlado. Y donde, como ha dicho Mariona, trabajan ingenieros, trabajan artistas, trabajan gente de diferentes perfiles. Nosotros nos intentamos reflejar en ellos. Queremos imitarlos. Son muy buenos. Nosotros, nuestro grupo de investigación, queremos ser como ellos. A pequeña escala procuramos hacer lo mismo, pero no solo nos, también lo podemos decir, no solo nos reflejamos en referentes tan lejanos, como en el MIT en Boston, sino, doy paso aquí a María Antonia Canals, no sé si la conocéis, es matemática. Si ya veo a alguien que dice, sí, pues Jordi, si quieres saber. Sí, esta señora, la verdad es que es una señora que tiene 87 años, trabaja en nuestra universidad, aún va cada día a trabajar en nuestra universidad. Y nos gusta contar que tenemos referentes lejos, pero que también tenemos referentes muy cerca. Y María Antonia es una señora, como ha dicho Mariona, que estudió matemáticas, que estudió para maestro, que ha trabajado toda su vida de maestro. Es una de las fundadoras de Rosa Sensat, la asociación de maestros que tenemos en la Comunidad de Cataluña. Y esta señora, preocupada socialmente, en su día, dejó una escuela de la alta sociedad de Barcelona, pero es un poco así, ¿no?, de la clase burguesa, y lo dejó todo y se fue a un barrio de Verdún. El barrio de Verdún de Barcelona que se encontró María Antonia con el que hay ahora no tiene nada que ver, pero se fue a trabajar con la gente más necesitada, ¿no?, donde llegaba por aquel entonces, pues, mucha inmigración a Barcelona y muchos niños que no iban a colegio, y ella fundó una escuela, rompió todas las reglas, ¿no?, y fundó una escuela y trabajó por las más necesitadas. Un poco también nosotros intentamos ahora nuestro entorno, Girona se conoce como una ciudad muy rica y que se vive muy bien, pero también hay barrios muy deprimidos, ¿no?, donde hay muchas familias que viven por debajo del umbral de la pobreza y donde hay también, pues, y nosotros intentamos trabajar con todas las escuelas, pero también con estas, ¿no? Y lo que decía Mariona, esta señora, sus tías ya eran maestras, una de sus tías tuvo la oportunidad, ganó una beca de la Diputación de Barcelona y por allí en 1920 o no sé qué año, se fue a trabajar directamente con María Montessori en Roma y fue en parte su familia, ¿no?, pues, responsable de que María Montessori pasara a unas estancias en Barcelona. Y su tía fundó una de las primeras escuelas Montessori en España y María Antonia fue a esta escuela, es decir, que lo tiene en sus genes, ¿no?, y ella ha trabajado para que las matemáticas, su especialización es infantil y primaria, le gusta mucho infantil, y ella quiere que los niños aprendan matemáticas de una forma vivenciable, que les gusten las matemáticas, que las puedan tocar, que se pueda aprender matemáticas en el patio. Y entonces, bueno, esta señora nosotros la conocimos en 2011 y desde entonces que estamos enamorados de ella... No nos hemos separado de ella porque realmente transmite esta manera de enseñar, de aprender, donde los niños son protagonistas de su aprendizaje, pero no solo ni de los referentes lejanos ni de los referentes próximos, sino también de vosotros, de maestros. Aquí tenemos, por ejemplo, Fran Sabaté, o Ferran y Chevi, o las dos Lauras, maestros y maestras de infantil y de primaria como vosotros, que también hemos aprendido mucho de vosotros, e investigamos en el aprendizaje, en cómo aprendemos y cómo enseñamos. Y pensábamos que hacíamos innovación educativa, pero... Un poco, para resumir, ¿no? Estas son un poco las últimas transparencias, ¿no? Somos un grupo de investigación, nos gusta investigar cómo la tecnología sirve para aprender y enseñar, tenemos referentes en el MIT, son muy buenos, tenemos referentes, pero también en España, también somos muy buenos, ¿eh? Y tenemos referentes a los maestros, que también sois muy buenos realmente, y entonces, estos son nuestros referentes. Y nosotros pensábamos, ¿qué hacíamos? Innovación educativa, pero mirando, vimos que hace ya 100 años, Dewey, en 1915, ya perseguía o trabajaba para que las aulas salieran de los formatos habituales, o más tradicionales, y veis que aquí los chicos están de pie trabajando, manipulando materiales, y en la foto de arriba son los espacios que tenemos a la Universitat de Girona, espacios donde vienen chicos y chicas, niños y niñas, y aplicamos, hacemos investigación aplicada, trabajamos con los niños y las niñas, con los maestros, consensuamos un poco los currículos para que funcionen para las escuelas, ¿no? Y nos da un poco la fortaleza de poder investigar en este campo. Y ahora, las 10 días fuerza, bueno, un poco resume lo que hemos estado hablando, ¿no? El trabajo. Las pasamos. Vale, como tenéis colgada la presentación, yo creo que la podéis leer y ver todas las conexiones con lo que hemos hablado, y ya entramos con el Scratch, que es lo que trabajaremos ahora. Vamos a presentar un poco el taller que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí, por ejemplo, estás mostrando el Creative Computing, bueno, una guía que también da muchas ideas y ayuda a trabajar lo que estamos hablando ahora. Supongo que, no sé si os lo han presentado, ¿no? Ah, vale, yo lo daba ya por... Pues, es una guía súper interesante. Está en inglés y también está en español. Los responsables de traducirla en español... Aquí los tenemos. Y la tenéis accesible y es una guía que han creado la gente del MIT y de Harvard. Y dan muchas ideas y nosotros nos alimentamos mucho de esta guía hackeando ideas o aplicando directamente, pero son ideas que nos entienden muy bien. El Scratch ya lo conocéis, es una comunidad, un lenguaje, mil cosas diferentes. Hay también esta web que es la de Educators, Scratch Ed. Esta es una... También lo tenéis en el acceso, ¿eh? Esta es una web para educadores, para maestros. Y también os vamos a hablar de nuestra guía. Hemos hecho una guía dentro de un proyecto europeo que trabajamos con diferentes partners en Europa. Trabajamos con británicos, con italianos, con franceses, con turmanía... Y luego grupos de investigación como nosotros, escuelas que también estaban interesadas en trabajar en ello. Y compartimos talleres. Bueno, los resultados también están... También están... Tenéis aquí toda la información. También están en una guía que os la podéis descargar. Está en seis idiomas y en español también es uno de estos idiomas. Y os la podéis descargar. Y también hay actividades, propuestas, educativas, cómo se evalúan estas propuestas, etcétera, etcétera. Y vamos a dar paso ya al taller de... ¿Qué vamos a hacer? Nos quedan cinco minutos para presentar el taller. Y pasamos manos a la obra. Pasamos manos a la obra, que es lo interesante. La primera cosa que queremos hacer es dar gracias a Jorge. Como podéis ver... Jorge, lo tenemos por ahí. Está ahí al fondo. Hace cuatro años dimos este taller que estamos dando hoy con Jorge y lo preparamos conjuntamente. Y la verdad es que todos los materiales que preparó Jorge los hackeamos y están aquí. O sea que es lo que decimos, ¿no? La cultura de los makers, la cultura de la gente, de los scratchers, que es favorecer esto, de coger lo que nos gusta en el scratch. Cuando vemos un juego que nos gusta, podemos ver cómo está hecho, podemos cambiar nuestras cosas y remixar. Apretar el botón de remixar. Y estamos haciendo nuestra versión de un juego que hizo Mariona y le estamos dando crédito a Mariona. El scratch, copiar, es bueno. Pues esta cultura de copiar dando crédito es lo que creo que los makers y los scratchers perseguimos. Y nosotros hemos hecho con muchas de las ideas que hay aquí y con las ideas también de Jorge. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir robots. La caja del Lego WeDo 1.0 no la tenemos. Es esta que aparecen aquí. Es más pequeñita, blanca, lleva sus piezas. Son robots que se construyen con piezas de Lego. Son caros. La verdad es que los talleres que nosotros os presentamos hoy, las dos talleres con las piezas de Lego, son caros. Es una inversión que ha de hacer la escuela o ha de hacer el servicio de educación. Pero vale la pena decir que son muy robustos. Es decir, que inviertes un año y los puedes utilizar toda la escuela y los puedes utilizar un año, dos años, tres años. Nosotros hemos hecho estas inversiones de comprar primero el Lego WeDo 1.0 y ahora, desde el año pasado, tenemos el 2.0 porque los utilizábamos, los utilizábamos, los utilizábamos. Y bueno, es verdad, ¿no? La caja creo, no me sé los precios de memoria, pero la caja del Lego WeDo valía unos 150 euros, creo recordar, o un poco menos. Y la caja del WeDo 2.0 que vamos a ver por la tarde, creo que vale alrededor de 180 euros o una cosa así. No son baratos. Y si tienes que comprar, nosotros compramos 10, pues 1800 euros que se te valen. Pero lo que os decimos, ¿no? Es una inversión que sí que el material es robusto y dura. Fácil de usar, atractivo, reutilizable, piezas, Lego, las de toda la vida y algo más. ¿Qué hago más? Pues vamos a jugar con los hubs, con un motor y con dos sensores. No, sí, de las piezas, sí que es este unir las piezas Lego, pero cuando ya entramos en la programación y añadimos estos materiales donde reciben información del exterior, y a partir de aquí hay los actuadores también. Los sensores están, por ejemplo, este que es el de distancia y este otro que es el de inclinación. Reciben información del exterior. El de inclinación es muy sencillo. Es este, se conecta al hub, el hub al ordenador por un cable USB, y este retorna, retorna, es como el mando de la UI. Retorna un 1 si está inclinado hacia delante, un 3 si está inclinado hacia atrás, un 2 si está a la derecha y un 4 si está a la izquierda o algo así, no sé si se lo he dicho yo. ¿De acuerdo? Y el de distancia, estas de aquí, pues retorna un valor, vais a ver también en Scratch, es muy fácil, es como programar para que vemos qué valor retornan, pero es capaz de detectar a un palmo de distancia. No dejan de ser juguetes, no son precisos, no son precisos, pero funcionan. ¿De acuerdo, eh? Pero no es muy preciso. ¿Y el motor? Después, ¿el motor? Pues un motor que tira más rápido o más lento. Hacia un lado o hacia el otro lado, y puedes hacer funcionar tu robot que previamente has construido. El hub, veis que tiene solo espacio para dos cosas, es decir, no lo podemos conectar todo, y podemos conectar un motor y un sector o dos sectores. Y además, tiene que estar conectado con nuestro ordenador. A partir del hub, pues lo conectamos con el ordenador donde nosotros hacemos la programación. Y esto es lo que en la nueva versión que veremos en la tarde, ya es distinto. Ahora vamos a repartir el material. Bueno, primero vamos a dar un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer. Vamos a repartir el material. Creo que tenemos 20, 6. Sí. O sea, que tendréis que trabajar en grupos de dos, tres personas. Tres personas, soy 60, ¿no? Tres personas, y vais a tener que coger un ordenador y configurarlo, porque hay que cargar en el Scratch un pequeño plugin. Entonces, para veréis que hay una parte de más bloques, hay que añadir una extensión por la mañana. Ahora hemos de añadir la extensión Lego Uitu 1.0. ¿De acuerdo? Veréis que aparece como una especie de asistente, de tutorial que os ayuda a instalar este plugin. Solo se ha de instalar una vez. Pero se ha de instalar una vez. Es decir, en los ordenadores del colegio, se instala una vez, y el ordenador está instalado, y ya siempre en mente, cuando conecto, ya se ve, ahora os voy a enseñar el ejemplo, ya se ve el semáforo verde. Vais a ver el semáforo. Y las piezas que nos aparecerán a conectar en Scratch, a utilizar en Scratch, pues las que hemos dicho, ¿no? Para encender el motor, o apagarlo, se puede encender por unos segundos, también puede encender medio segundo, un tercio de segundo, lo que sea. La puerta del motor, para que gire más rápido o más lento, veréis que aparecen todas estas piezas, ¿eh? Y la dirección, ¿eh? Para un lado, para la derecha o para la izquierda. Y vais a tener también estas dos piezas, que os van a decir en todo momento, si la programamos con un puzzle para siempre, si veréis que si tenéis el gatito, y le decís para siempre, decir, en lugar de decir hola, decir distancia, pues el gatito para siempre va a decir, cuando llegamos con el chupado, a qué distancia está midiendo el... Ahí vais a poder jugar, vais a poder ver como el gato dice 100, 50, 30... Y lo va haciendo para siempre, porque tú previamente has puesto en la programación este bucle de para siempre. Si no, solo lo hace una vez, y como ya está hecho, ya no lo voy a hacer más, aunque tú acerques o alejes la mano, o lo que tengas delante. Y yo creo que ahora os vamos a enseñar los ejemplos. Vamos a empezar por este, Jorge, este te va a recordar. Bueno, fijaos, en mi ordenador ya he entrado los más bloques, ya lo había hecho, y cuando voy aquí a más bloques, veo que tengo el semáforo, si no tengo el plugin, aquí va a salir un punto rojo, ¿de acuerdo? Pero como tengo el plugin, sale ya el punto amarillo. Ahora, si conecto simplemente... Creo que lo tenía... Ah, aquí. No, este, este. Fijaos que tengo el hub, el hub, el hub viene con el cable USB, y aquí simplemente he conectado el sensor de distancia que tiene unos ultrasonidos, ¿eh? Envía ahí. Entonces lo conecto y ahora lo conecto al USB. Fijaos que al conectar al USB, el punto, este punto de aquí es verde, el semáforo es verde. Por tanto, ya puede utilizarse. Si ahora... A ver... Si le das a la... ¿A la bandera verde no ayuda? Ay, espera. ¿Arriba? Ay, ay, ay. Es que no veo la rata ahora. Fijaos, lo que hemos hecho es... Es un proyecto que hizo Jorge en su día, ¿de acuerdo? Que es como una reacción en cadena. Es una de las propuestas que os vamos a hacer. Entonces, si fijas a la bola 1, creo... Sí. ¿Veis que la bola 1, cuando le hemos dado a la bandera verde, hay el para siempre decir distancia? ¿De acuerdo? Para siempre decir distancia. Y también en todo esto. Esto está funcionando en paralelo. Sabemos que en Scratch pueden funcionar varias cosas en paralelo. Y fijaos que aquí... Aquí va diciendo... ...la distancia. Pero si ahora acerco mi mano... Va bajando el número... Fijaos, ¿eh? Ay, qué digo. Va bajando el número. Cuando ha bajado mucho, lo que hemos hecho es... ¿Esto para qué es, no? Pues para una reacción en cadena. Imaginaos que tenemos... Es para hacer algo que pase fuera de la pantalla y pase dentro. También. Nosotros en el taller que hemos hecho con niños, con muchas escuelas, es una reacción en cadena que pasa aquí fuera, que van cayendo cosas. Y cuando una cosa llega aquí... ¡Pum! Pues... Preacciona... La reacción que pasa dentro. Es conectar... También he hecho teneres, ¿no? De conectar el mundo físico. Conectar lo que pasa afuera con lo que pasa dentro. Pues... Este sensor puede servir también para hacer esto. ¿Queréis que repitamos? Mariana, ¿me ayudas? Sí. No está replicado y... Ya... Espera, yo paro. Verde, se levanta todo. La idea es... Imaginaros, ¿no? Que aquí tengo una reacción en algo que pasa, ¿no? Desde el mundo físico, como unos bloques, lo típico del... Del dómino, de las piezas del dómino. Van cayendo las piezas, van cayendo las piezas, Y la última pieza que cae, ha de caer justo delante. O una pelota que se va a estrellar justo delante del sensor. Cuando esto pase... Si tenemos... Si aquí, por ejemplo, pongo en el setup inicial, lo teníamos aquí detrás del ordenador, ¿no? Teníamos el sensor detrás del ordenador. Y teníamos el ordenador con este modo. Bueno, ahora... Claro, claro. Hay el lápiz delante. Es que es media, eso, ¿no? Entonces, pasaba la reacción aquí... Se acerca y el último... Y continúa en la pantalla. ¿De acuerdo? Y puede proseguir. ¿Cómo puede proseguir? Pues, detrás de la pantalla puede haber un motor que accione algo. El motor acciona algo y luego pasa... O sea, una cosa pasa fuera de la pantalla, luego dentro de la pantalla y sigue fuera de la pantalla. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál empezamos? El cocodrilo. Bueno, aquí los chicos y chicas construyeron el robot, el robot cocodrilo. Además, también construyeron su escenario, su espacio donde habitaría este cocodrilo. Y lo que hicimos es que... Este cocodrilo, veis que está con la boca muy abierta, que cuando se le acerque a alguien, se lo coma y cierra la boca. Y luego esto, ¿cómo lo hicimos? Pues, poniendo un sensor de distancia dentro de la boca y cuando la distancia de algo es menos que lo que hayamos puesto, pues, esta boca se cerrará simulando que se va a comer lo que se acerca. Por ejemplo... Aquí el ejercicio es... El scratch sirve para programar el robot. Aquí no pasa nada. En la pantalla no pasa nada. Está pasando aquí. Cuando apretamos la bandera verde, fijaos que tenemos otra vez un trozo de código que está diciendo el gato a qué distancia está. Para siempre va diciendo... Está dentro de la boca. Y cuando algo se acerca dentro de la boca... Va variando y... Ahora que me voy a hacer... Sí, me pilla. El código es un para siempre. Si la distancia es más pequeña de 20, si pasa esto, que la distancia es más pequeño de 20, ¿qué haremos? Repite seis veces, mueve el motor 0,3 segundos. Haciendo un lado. ¿Cómo sé que es 0,3? Pues porque lo he probado. He probado un segundo, he probado... He ido probando hasta que he visto que 0,3 es justo la distancia que me interesa. Ensayo de error. Y luego, cuando he acabado de mover estos 0,3, los primeros 0,3 sirven para cerrar la boca del cocodrilo. ¿Y luego qué hago? Pues la siguiente pieza es... Fija. Dirección del motor reversa. Es decir, que si ahora ha girado para este lado, la próxima vez girará para el otro. Entonces, fijaos que si repito seis veces esto, lo que hace es clic, clav, clic, clav, clic, clav. Porque es esto. Dentro hay el sensor que capta esta distancia, pero si lo enseñamos así, aquí hay el motor que activa este mecanismo, este engranaje, donde puede abrir y cerrar la boca. Y luego los niños y niñas realmente se motivan en el trabajo de construcción, en el trabajo de programación, de descubrir cuánto... la distancia, de descubrir el movimiento, esto que estábamos hablando. Y esto conecta el exterior sin que pase nada en pantalla. Pero, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí, también es de Jorge Lobo, es un avión donde lo que tiene conectado es un motor y además, aquí debajo que está muy escondido, un sensor de inclinación, que es el otro de las flechas. Y queremos que en la pantalla, o sea, aquí conecta lo real con lo en la pantalla, lo virtual. Queremos que según hagamos inclinación en este avión, el avión que tenemos en pantalla suba, baja, izquierda o derecha. Lo puedo hacer subir, lo puedo hacer bajar. Pero además idearon un juego en donde van saliendo estos paracaídas y cada paracaídas que yo me como o que sube el avión o que sube el avión me da puntos. Y arriba hay un contador de puntos y va aumentando los puntos. Esta sería la manera de conectar lo real con lo virtual. que tiene de nuevo el WeDo 2.0. O sea, que cuando parece que ya todos los WeDo 1.0 creo que ya bastantes, si no me contáis y que vamos a configurar para que funcione, para que todos los semáforos estén verdes, pero cuando parece que ya sabemos WeDo 1.0 aparece el WeDo 2.0 que va sin cables. O sea que va con Bluetooth. Otra barrera no va con todos los Bluetooth. Va con el Bluetooth que se llama Low Energy. Y no todos los ordenadores tienen Bluetooth, tampoco. ¿De acuerdo? O sea que también es una barrera. Pero, claro, ¿qué tiene de nuevo? Pues, de nuevo, tiene el Hub. El Hub es un Hub inteligente. Cuando lo compras va con pilas. ¿De acuerdo? ¿Puede ir con pilas o puede ir con pilas? O puede ir con batería. Con batería. Que sea previamente cargada. Claro. Para una escuela has de comprar la batería y el cargador de baterías. Tiene este Hub que va sin cables y que también puedes conectar solamente dos cosas. Tiene los mismos motores. Tiene un motor. en la caja la caja es esta caja y aquí lleva un motor, un sensor de distancia y un sensor de inclinación. Los mismos que tiene el Widoo 1.0. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues, que en el Hub puedes conectar dos motores. Si tienes para una ola puedes conectar y tendrás más de un motor, en un Hub puedes conectar dos motores. Muy importante. O esto nos da mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque en esta pieza que ya habéis visto puedo seleccionar el motor A y el motor B. y si tengo dos motores quiero decir que puedo tener un robot con dos ruedas y que puedo activar las dos ruedas a la vez y voy al coche y va a ir para adelante. El robot va a ir para adelante. Pero si paro esta y esta la de mi izquierda gira el robot va a girar. Entonces puedo construir un robot que siga una trayectoria y que no tiene cables. ¿De acuerdo? El ejercicio que os vamos a proponer también es muy interesante. ¿Por qué? Vais a construir un robot este el Milo que tiene un solo motor. ¿De acuerdo? Yo soy el Milo de un motor y Mariona es otro Milo que ha hecho otro grupo. Estas dos chicas me han programado a mí. Y las dos chicas me han programado a mí. Entonces yo como tengo un motor solo puedo ir adelante. Igual que yo como también solo tengo un motor también puedo ir adelante o detrás. Si nos unen si hay una pieza que nos une entonces vais a construir un Milo van a construir un Milo vamos a poner una pieza en medio y ahora si los dos vamos para adelante nos movemos para adelante pero si Mariona se mueve y yo no gira. ¿De acuerdo? entonces dos equipos pueden programar con dos programas diferentes con dos programas diferentes pueden programar que este solo robot haga una una trayectoria la que sea. Para experimentar el trabajo vamos a apretar los dos al mismo tiempo la bandera verde porque hay desentresado solo con una física por eso es muy interesante bueno es muy interesante que haya dos motores porque un solo un solo en las dos si tienen dos motores ya pueden construir un robot que siga las trayectorias pero si este grupo tiene un motor y este otro grupo tiene un motor si los unimos y programan cooperativamente van a poder seguir trayectorias las otras cosas son tonterías esta es la más importante la más importante la novedad más importante del WIDU 2.0 es que no tiene cables por tanto puedes hacer un vehículo que recorra trayectorias no tienes un cable que te ligue físico que te limita y que puedes conectar dos motores a un hub ¿de acuerdo? esta es la novedad la otra cosa es que el tilt tiene precisión es decir en el 1.0 devuelve un 1 un 2 un 3 un 4 y aquí devuelve la pendiente si giro mucho devuelve un 45 si giro poco devuelve un 10 un 11 ¿de acuerdo? para un juego puede ir muy bien pues gira rápido o gira más despacio ¿de acuerdo? pero básicamente es lo mismo precisión hemos puesto aquí el código este que he repetido algunas veces ¿no? para testear el sensor pues aquí para siempre decir y bueno luego con unir con unir con unir con este operador puedo poner la izquierda es igual que me diga cuál es el valor del tilt a la izquierda o a la derecha porque me da positivo o negativo un número positivo o un número negativo y para arriba y abajo lo mismo me da un número positivo o negativo y aún hay más luego el led de colores y aquí en el hub esta parte de delante tiene luz y también puede ser un color fijo tú puedes hacerlo modificar según la numeración de los colores que tiene introducido en el programa y bueno pues vas viendo aquí las variaciones de colores al ritmo también que tú marques y aún hay más hace una pequeña música pero en aulas así con muchos niños niñas con muchos adultos no se oye mucho pero es muy yo no la doy directamente pues eso es otro problema pero se ve que hace se ve que hace alguna hace un poquito de música pero muy suave y esto es todo 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 hay unos en la web de Lego hay unos materiales que os hemos puesto en la presentación que están están relativamente bien hay ideas hay clases hay como como en clase de ciencias pues utilizar estos robots y trabajar con la luna con los animales con bueno diferentes lecciones puedes conectar pues con muchas asignaturas o con muchos docentes y estas guías están en inglés están en muchos idiomas también están en español guías para maestros hechas del Lego hay planes hay ideas que sepáis que hay os vamos a contar un proyecto que tenemos y os vamos a invitar a participar es un proyecto relacionado con Scratch no es un proyecto relacionado con Lego pero es un proyecto que llevamos ya cinco años trabajando en él y que nos hace mucha ilusión compartir con todos vosotros y que nos encantaría que pudierais participar con vuestras escuelas y vuestras clases es un proyecto que nace en la India como ha dicho Jesús al presentarnos nosotros somos un grupo de investigación que estamos preocupados pues por intentar llevar una estamos investigamos como los niños de cualquier condición social aprenden y cómo utilizar la tecnología e intentar que esta tecnología no sea una barrera y estamos especialmente sensibilizados pues como os he dicho con escuelas que tienen que reciben en Cataluña las llaman de alta complejidad que son no sé cómo las llaman en nosotros entonces nosotros trabajamos con muchos equipos de claustros de maestros de equipos de dirección que realmente son espectaculares nosotros les llamamos las superwomen y los supermanes porque hacen un trabajo increíble y bueno y trabajamos para intentar dar oportunidad pues a estos niños y niñas que son de nuestro entorno hace como 10 años Eduard que es uno de los compañeros que tenemos hizo un la verdad es que es el alma de nuestro grupo él hizo un máster en desarrollo cooperación para el desarrollo y quiso probar pues como es un proyecto de cooperación y se fue a la India lo buscó todo por internet no sabía donde iba y se puso a trabajar con una escuela de la India rural una escuela que se llama Shantibaban que selecciona digo bien selecciona niños y niñas de la casta de los intocables de los los más pobres de los pobres hay un equipo que se encarga de hablar con las familias y intenta convencer a estas familias de que estos niños se escolaricen en esta escuela es una escuela residencial es una escuela de una sola línea pocos estudiantes por aula unos 20 como máximo y donde reciben educación en inglés y lo que intentan es que estos niños estén conectados siempre con sus familias pero que realmente la educación que reciben sea de un proyecto de muy alta calidad y que les haga un trampolín de su clase social y la verdad es que el proyecto es un éxito es un proyecto que ya tiene un recorrido tiene unos años ya ha pasado que han escolarizado niños en P3 han salido a la universidad estos niños han ido a la universidad ya han se han graduado y ya están trabajando en diferentes compañías de Bangalore Bangalore es la zona donde nosotros trabajamos de la India es el sud de la India y Bangalore es conocido como el Silicon Valley de la India entonces hay grandes compañías y hay chicos y chicas que ya están que eran intocables digo eran porque ya han salido de este eslabón de la pobreza y han sacado de la pobreza no solamente ellos mismos sino que a todas sus familias os recomendamos un reportaje de Netflix son cinco capítulos creo Netflix se interesó por el proyecto de Shantibaban y grabaron una serie y está disponible vais a encontrar el enlace si tenéis Netflix os lo recomendamos está muy bien grabado cuenta la historia de cinco niñas que han estudiado o que están estudiando en Shantibaban hay realidades muy duras cuando lo miramos nosotros por primera vez lloramos unas cuantas veces porque explica realidades de chicos y chicas que son la extrema pobreza aquí en nuestro he dicho en Girona hay pobreza pero allí hay extrema pobreza entonces Eduard fue a trabajar en esta escuela y un poco en el 2009 fue cuando volvió y decidimos empezar a trabajar también en Girona con escuelas también con niños necesitados hemos ido a la India muchas veces los últimos cinco años casi una o dos veces por año a trabajar con esta escuela a trabajar también con Parikarma Parikarma es otra escuela son cuatro escuelas de Bangalore Shantibaban está en la India rural Parikarma está en la ciudad de Bangalore la ciudad de Bangalore son ocho nueve diez millones de habitantes nadie lo sabe y esta esta fundación Parikarma da escuela a niños que viven en los Islam y niños de los orfanatos también de la casta social de los intocados y bueno trabajamos con estas dos escuelas y lo que se nos ocurrió hace cuatro años pues fue conectar conectar las escuelas de la India con las escuelas de nuestro entorno en Girona y pensamos en un proyecto donde una escuela de Parikarma 20 niños trabajaran conjuntamente con 20 niños de una escuela de Girona formaban equipos mixtos equipos de 4 o 5 en Girona se juntaban con equipos de 4 o 5 en la India y luego cada año en las cuatro ediciones se ha trabajado sobre un tema social creo que ha sido pues la igualdad de género los refugiados el acceso a la educación siempre se buscan temas sociales para críticos para mejorar nuestro mundo luego los chicos hacen una investigación del tema y se a través de la red se informan lo que han encontrado unos lo que han encontrado los otros opiniones de unos respecto a los otros e incluso crean un blog y cuelgan ahí sus posts sus imágenes reflexiones o escritos y así se van conociendo y luego la segunda parte la segunda parte pasan a trabajar con el scratch con lo que hemos estado trabajando ahora donde también se reparten tareas e inventan unos los personajes por ejemplo los cuatro o cinco de Gerona dibujan con lápiz y papel o con el editor de scratch que también está que también es muy interesante y crean personajes similares a estos luego esto lo cuelgan en la plataforma de scratch y los chicos de la India también estiramos yo soy la India cojo el proyecto de Mariona que representa Girona y cojo los cuatro equipos Mariona han creado cuatro proyectos los cuatro o cinco niños de la escuela de Mariona han creado cuatro o cinco proyectos y yo estiro bueno yo los cuatro de la India estiran y también pactan una historia es decir el proyecto va de escuchar la voz de los niños sobre un tema social que han investigado que han debatido y que han compartido mediante blog a partir de este trabajo crean una historia compartida yo empiezo la historia se la paso a Mariona a Mariona la continúa me la devuelve a mí durante los cuatro o cinco años que hemos que el proyecto ha funcionado hemos visto muchas formas diferentes de colaboración desde desde que ella empieza una parte de la historia yo la acabo o yo empiezo una historia yo la bueno la idea es la idea es co-crear 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 los personajes co-crear las historias donde se moverán estos personajes luego los pasan a programar lo que estábamos haciendo ahora con los robots pues con los personajes que es previamente diseñado en el entorno o en el paisaje que también los otros han diseñado y así hacen la animación sobre hacia el tema social propuesto es un trabajo asíncrono porque no permite trabajar a los dos a la vez entonces yo trabajo durante una semana los niños trabajan durante una semana yo soy el profesor le digo Mariona ahora te toca a ti y ahora cogen aquel trabajo que han hecho y lo continúan cuando acaba ella dos semanas Jordi ahora toca a ti y así es un trabajo asíncrono ahora tú ahora yo ahora tú ahora yo este proyecto que la idea es esta es sobre sobre un tema social importante duro escuchar las ideas de los niños que es lo que los niños tienen de decir los niños de diferentes países ahora ya están participando niños de toda Europa de diferentes países presentamos hace dos años la idea a un proyecto europeo nos coincidieron el proyecto europeo y fruto del proyecto europeo lo que hemos podido hacer es desarrollar una plataforma que automatiza ciertos pasos es decir el trabajo durante los cuatro años anteriores de poner en contacto a los maestros mandar los e-mails chequear todo lo hemos hecho nosotros manualmente es decir conectamos este profesor de Colombia con este profesor de una escuela de Barcelona y vamos chequeando que todo el proyecto vaya avanzando paso a paso claro esto ahora con el proyecto europeo lo que hemos hecho es crear una aplicación que va a estar en globalchangemakers.eu donde a partir de septiembre vamos a lanzar una llamada pública para que cualquiera escuela del mundo de Europa de Colombia de Sudamérica de donde sea se puedan tú puedas dar de alta y decir va a haber un plan claro de trabajo el proyecto va a comenzar en octubre las dos primeras semanas de octubre se va a tener entre comillas de hacer esto luego tres semanas hay un plan que luego va a ser flexible porque los cuatro años que tenemos de experiencia ya hemos visto que hay que ser flexibles porque si te emparejas con una escuela de la Gran Bretaña pues resulta y ahora no va a pasar porque va a empezar en octubre el proyecto y va a acabar en febrero pero cuando hacemos la primavera pues pasa que semana santa en la Gran Bretaña son dos semanas de fiesta y no son las dos semanas que nosotros tenemos fiesta entonces hay tres semanas que no hay manera de de comunicarte porque unos están de vacaciones y los otros están de vacaciones entonces ya hemos visto una de las cosas que hemos aprendido es que va a haber un plan de unas quince semanas pero que son quince semanas flexibles nosotros hemos hecho este proyecto en seis semanas nosotros digo algunas escuelas que se han emparajado escuelas de Italia que se han emparajado con escuelas de francesas y han hecho el proyecto en seis semanas pero estaban muy bien sincronizadas entonces para para ser flexible hemos hecho un programa de quince semanas que insisto en en esta web en el mes de septiembre a principios de septiembre vais a ver que va a haber una llamada ¿os queréis apuntar a participar en este proyecto? si queréis pues el plan es este bien clarito soy un maestro que tengo niños de quinto grado y quiero que se comuniquen en español pues vais a poder hacer un intercambio que vuestros niños hagan esta investigación en castellano que hagan el proyecto de scratch en castellano y vamos a aparejar que quieren trabajar en inglés pues vamos a hacer vamos a parear igual os vamos a parear con Colombia pero el trabajo colaborativo va a ser en inglés entonces bueno también habrá una herramienta para buscar un partner por si tú tienes interés pues para parearte por ejemplo con una escuela de Inglaterra esto es el anuncio puesto que sabíamos que aquí había 60 profesores de primaria infantil pues tenemos el proyecto en marcha y nos hemos permitido la licencia de presentaros el proyecto y animaros a que si tenéis interés pues a partir de septiembre va a haber la posibilidad durante un mes de apuntarse a este proyecto de experimentar porque es la primera vez cuando hacemos las cosas por primera vez sabemos que vamos a estar preparados de que quizá ojalá no pero quizá va a haber algún problema y vamos a estar trabajando para todo y esto es lo que teníamos ganas también de contaros conmigo conmigo Gracias.